En un acto atroz de violencia de género, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un individuo de 34 años de edad implicado en un caso de feminicidio ocurrido en Santa Rosa, sur de Bolívar. Los hechos ocurrieron tras una discusión entre el sujeto y su pareja sentimental a quien le propinó un disparo en la cabeza. El fatal incidente tuvo lugar en el domicilio donde el agresor y la víctima Sandy Yusleidy Telles Tuesta convivían como pareja durante 12 años y tenían dos hijos. En estado de embriaguez, el hombre inició una acalorada discusión que desencadenó en un acto de violencia extrema disparando con un arma de fuego contra su pareja causándole una herida grave. Nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes logran la captura de un sujeto de 34 años en el momento que de manera violenta hiere a su pareja sentimental en la cabeza utilizando un arma de fuego, revólver calibre 38. Esta persona es judicializada por el delito de feminicidio, corte ilegal de armas y violencia intrafamiliar. La rápida intervención de la patrulla del cuadrante que se encontraba patrullando en la zona permitió brindar primeros auxilio a la víctima y trasladarla de urgencias a un centro asistencial cercano. Trágicamente, a pesar de los esfuerzos médicos, Sandy Yusleidy Telles Tuesta falleció debido a la gravedad de la herida. En el lugar de los hechos, al momento de llegar, de manera inmediata auxilian a esta persona y la trasladan a un centro asistencial donde desafortunadamente esta persona fallece por la gravedad de las heridas. El responsable de este repudiable crimen enfrenta la justicia, ya que un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario para el capturado. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para denunciar cualquier acto de violencia intrafamiliar y proteger a quienes pueden ser víctimas de este flagelo.